Tenemos información que en este momento ya podemos reportar. Las autoridades de Bolivia han revelado más detalles sobre la supuesta llamada entre el expresidente Evo Morales y el sindicalista boliviano Faustino Yucra, donde supuestamente Morales le da indicaciones sobre cómo organizar bloqueos en el país. Como le he dicho ya, CNN no ha podido confirmar que esa sea la voz de Morales. No tenemos el audio, las pericias que se tienen que hacer, pero, se lo digo yo, la voz es muy parecida. Y hace sentido con declaraciones previas del propio expresidente Morales, el tema de los bloqueos a las ciudades. Y nuestras solicitudes de comentario al expresidente Morales tampoco han sido respondidas. Así que, por lo pronto, esto es lo que le tengo. Según la información recabada por CNN, este video se obtuvo luego de la detención de varias personas, esto en el área de Cochabamba. Las autoridades dicen que los sujetos organizaban manifestaciones violentas y bloqueos. Uno de los detenidos, dicen las autoridades bolivianas, es el hijo de Yucra. Este supuestamente tenía el video en su teléfono celular. Fuentes policiales y de gobierno han compartido con CNN un segundo video, un segundo video que muestra parte del interrogatorio, donde el hijo de Yucra ofrece detalles sobre cómo fue grabada la supuesta conversación entre su padre y el expresidente Morales. No sabemos, no sabemos bajo qué circunstancias se da este interrogatorio. Tampoco sabemos si el video está completo, ¿no?, el que tenemos. Sin embargo, este testimonio recorre abiertamente las portadas de la prensa en Bolivia, se convierte en un elemento importante de esta historia. La comunidad internacional tiene el derecho y el acceso a la información y por eso hemos decidido presentarle esta parte del intercambio. Escuche usted. ¿Quién es el que está filmando ahí? Yo creo que es mi hermano. ¿En qué ambiente, en qué lugar es eso? ¿De la filmación? Como se ve en el video, yo creo que en mi casa, porque yo no estaba ahí. ¿No estaba usted? No estaba ahí. ¿En su casa? Creo que sí. ¿En su casa? ¿Con quién habla su papá? Ahí en donde se escucha que habla con Evo Morales. ¿Con quién? Con Evo Morales. Todavía no sabemos si esta persona está detenida formalmente o si hay cargos en su contra. Tampoco sabemos si cuenta con representación legal.